Principalmente la gente cuestiona que están integradas a tu equipo de trabajo. Una es Camacho Solís, que tiene como bastante tiempo trabajando contigo, y Manuel Bartlett, a quien se rumoró, se le ofreció la Secretaría de Puebla. Mira, a los dos los respeto mucho, Manuel Camacho y Manuel Bartlett. Nada más que aclarar, pues no trabaja con nosotros Manuel Camacho. Es parte del Día, es el coordinador del Día, donde están los partidos PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Entonces no quiero juzgarlo, yo respeto a todos, nada más aclarar de que no trabaja con la dirección del Movimiento de Regeneración Nacional. O sea, aclarar esto. Porque hay muchas cosas que se desconocen. Yo acabo de ver al licenciado Camacho hace dos días, pero teníamos como seis meses que no platicábamos. O sea, y en el caso de Manuel Bartlett, lo mismo. No es parte de Morena, es parte de... Todo este asunto es una manipulación de medios de comunicación que están al servicio del PRI y de Peña Nieto. Tampoco me enojo con ellos, pero sí, yo creo que sí tengo el derecho de aclararlo. No, por supuesto. Ya no se debe uno de... No, y sobre todo que la gente preguntaba. De enojar. Y qué bueno que se aclara. Y insisto, yo respeto a Manuel Camacho, respeto a Manuel Bartlett. En el caso de Manuel Bartlett, lo que sé es que la propuesta se la hizo el PT. Y desde luego que son libres, ¿no? Para hacer cualquier propuesta a cualquier ciudadano. Muy bien. Pues voy a...